Por eso cuando yo veo o me entero de que en una iglesia o un ministerio, un grupo, digamos, cristiano, hay esos conflictos, hay esos conflictos, divisiones, yo me hago la pregunta, créanme que yo no he hecho la pregunta. Esa gente no tiene temor de Jesucristo, no tienen temor de que ellos ofenden a Jesucristo por ese acto, no, no tienen temor de que de su salvación. Eso es lo que uno tiene que pensar siempre, salvación, salvación, salvación. Yo le digo siempre, le digo a muchos ahí, mire hermano, aunque usted tenga la razón y la otra persona sea la que se equivocó o está cometiendo el pecado, sea usted inteligente, sabio en cómo hacer la confrontación de eso. Si usted ve que usted al hacer la confrontación a ese hombre va a afectar a los que están en ese grupo, en esa iglesia o en esa ciudad, usted aténgase, no lo haga, porque va a afectar a los del grupo, va a afectar a la congregación, va a haber división, va a haber resentimiento, eso afecta al cuerpo de Cristo. Seamos sabios, mi hermano, seamos sabios. Incluso Cristo dijo, si tienes tú algo contra alguien, ve y tú a solas, a solas, a solas. Hazle ver la falta a la persona, hazle ver la falta a la persona, hazle ver la falta a la persona, a solas, en amor. Es que, mis hermanos, han olvidado, no tienen temor de Cristo. No tienen temor de la salvación, porque es que han olvidado esto, de que hay que cuidar la salvación con temor y temblor.